Muy buenos días, tardes, noches, amigos y amigas de Cocina Familiar con Javier Romero. ¿Qué soy yo? Yo aquí estoy, aquí estoy un día más. Vamos a hacer una sopita de ajo al estilo castellano. ¿Por qué lo digo así? Porque si digo sopa castellana, seguro que enseguida salta alguno. ¡Así no se hace! Oye, yo hago las cosas a mi estilo y esta, en fin, es mi sopa castellana favorita. ¿Qué queréis que os diga? Que nada, que anotéis los ingredientes, que empezamos, que esto va a ir a la velocidad del rayo, ya lo veis. Ponemos el jamón york. ¿Qué quiere echarle pechuga de pavo? Pues también me da lo mismo. Y virutas de jamón. Y esto, vamos a empezar, vamos a freírlo con el aceite que le hemos puesto, lo vamos a sofreír. Bueno, así vamos a ganar confitando el ajo en este aceite, que al final ya sé que más sabor va a tener. Ya le echaré luego una cucharadita, pero aquí vamos a freír el pan. Con lo cual, el pan este va a tener un saborcito ajo espectacular. Desde aquí os lo digo. Bueno, mirad. Estos ajos, se ve que la manera de estropearse es que le empiezan saliendo estas cosas y se me estropean. ¡Qué pedazos de ajos! Pues estos son españoles, estos ajos son españoles. Son de aquí, de España. Y dicen que ecológicos, dicen. Ahí, este casi lo puedo cortar en cuatro. ¡Madre del amor hermoso! ¡Qué pedazo de ajo! Venga, quitamos esto así. De hecho, es que yo creo que estos son dos juntos, que están ahí casaditos. Así. Quitamos esto también. Y ahora por aquí la mitad. Venga. Vale, pues esto ya lo tengo casi listo. Mirad, este es pan del día. Es pan más o menos tierno. Si estuviera de un día, casi mejor. Mirad, lo vamos a cortar así. En rebanadas. Más o menos finitas. Así. Y esto, una vez que saque los ajos, los vamos a frir en el aceite. Y luego ya se lo añadimos a la sopa, una vez que esté frito el pan. Fijaros, este truco yo no lo sabía. Y la verdad es que queda mucho mejor que si... Yo antes lo echaba así, tal cual. Lo cortaba en unos trocitos un poco más pequeños. Y se lo echaba así. Y en la presentación del libro en Zaragoza, una de las personas que había allí me decía... Me preguntó que cómo hacía la sopa de ajo. Yo se lo conté. Decía que su madre le había enseñado a hacer esto. Y dije, bueno, pues oye. Pues lo probaré. Porque yo a las madres... En temas de cocina les hago mucho caso. Así. Con ese pan es más que suficiente. Es una sopita para dos personas. Para Charly y para mí. Mirad cómo va el ajo. Ahora le damos la vuelta. Y como veis, por este otro lado ya está hecho. Ahora lo tenemos que hacer un poquito por este otro. Y luego ya los sacaré. Y a ver, yo no me los como. Que no me oiga mi tío Manolo. Si mi tío Manolo se entera de que tiro estos ajos. En casa no comemos estos ajos. Pero si tú quieres comerlos, sin ningún problema. Evidentemente, ahora el pan se va a beber buena parte del aceite. Por eso lo he echado tampoco ahí. Porque al final sí que tiene aceite esta sopa. Lo freímos un poquito. Procuramos que no se nos queme. Dato importante. Y una vez que lo tengamos frito, pues eso. Como al final tengo más pan que sartén. Pues lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Lo que se vaya friendo lo voy a ir echando ahí. Que de esa manera tendré más hueco para el siguiente. ¿No os parece? Oye, pues esta tareita... Hombre, yo reconozco que siempre tiendo a mandaros más trabajo del que os imagináis. Pero es que esto, sinceramente, le da un punto diferente a la sopa. Y si tenéis curiosidad de la diferencia, hacerlo de las dos maneras. Primero ponéis el pan sin freír tal cual se corta, se añade ahí y ya está. Y luego hacéis la sopa así. Bueno, ahora ya lo tengo eso perfecto en su sitio. Voy a bajar un poquito el fuego para que no se me vaya. Y terminamos esto. Parece una tontería, pero esto de freír el pan, os aseguro que es... A mí me sorprendió muy gratamente. A mí, vamos, más que sorprenderme es que me he alucinado lo rico que estaba. Ahí, falta un poquito. Bueno, vamos a ir echando... A ver... Tomate. Esto es un poquito al gusto, ¿eh? A ver, si le echáis menos tomate, pues va a estar menos cremosito. Se echa más acuoso el caldo. Si le echéis más, pues estará más cremoso. Esa es un poquito la diferencia. Bueno, de esto sí que voy a echar dos cucharadas de estas de tamaño de café. No le voy a echar más. Porque si no, luego se va a notar demasiado el sabor a pimiento. Y no tiene por qué destacar ningún sabor el del ajo. Porque al final es una sopa de ajo, ¿eh? No perdamos de vista ese pequeño detalle. Estamos ante una sopa de ajo que tiene que saber a ajo. Y que además con el picante que le voy a poner, directamente os digo que... Le va a dar un puntazo ese picante y vamos. Que vamos, vamos, vamos. Vale. Pues esto lo tenemos listo. Voy a ponerle ya picantito. Voy a procurar no pasarme. Ahí. Con eso nos sobra. Porque el ajo también aporta picante, ¿eh? No te pienses tú que no. Y recuerda que el aceite se lo ha bebido todo el pan. Bueno, vamos a ponerle ahora agua. Como es para dos, yo me voy a comer dos platos, ¿eh? O sea, echo de más porque yo me como dos platos sin ningún problema. A ver cómo está de sal. Todavía no le he puesto porque hay que tener en cuenta el tema de la sal que aporta el jamón. Hay que tenerlo muy en cuenta. Vale, le falta sal. Ahí está. A ver, le voy a poner primero los huevos. Aunque voy a esperar a que coja temperatura. Bueno, vamos a esperar a que la sopa empiece a hervir antes de añadirle los huevos. Vale, pues esto lo tengo ya en agua hirviendo. Es el momento de añadirle el huevo. Huevo, que ahora rompemos. Y se revuelve así para que el huevo se quede como si fuera hilado, no sé cómo decirlo, no sé cómo explicarlo. O cómo llamarlo, digamos así. Yo creo que se aprecia que el huevo, bueno, pues al removerlo se va expandiendo por toda la sopa. ¿Vale? Bueno, y ahora la forma en que yo me como esta sopa es la siguiente. Apagamos el fuego porque esto ya está cocinado. Y ponemos aquí, en este perolito de barro. Una buena ración, generosa. Así. Y ahora le ponemos el pan. Venga, y este pan ya lo ponemos aquí. Bueno, pues esta es la manera que más me gusta, porque yo luego cojo, hundo el pan en el caldo y ya lo remato, se termina de mojar, etcétera, etcétera. Bueno, que aquí tenéis la sopa de ajo al estilo castellano de Javier Romero. Bueno, a mí me gusta, sí. Pruébala y ya me contarás. ¿Me vas a dejar mensajes en redes sociales? Venga, sí, anímate. Oye, antes de que se me olvide, ¿te acuerdas que hemos creado un canal de WhatsApp en el que podéis ver las últimas novedades de Cocina Familiar? ¿Veis el teléfono que hay aquí? ¿Lo veis? Pues aquí tenéis que mandar un WhatsApp y yo os envío el enlace para apuntaros al grupo de WhatsApp y si me dices de qué televisión me llamas, mandas el WhatsApp, en qué televisión lo has visto, igual hasta te regalo un libro digital. Venga, ala, apúntate. Un rico pudin de pan de leche con piña. Oye, unos sabores que se mezclan de maravilla y que espero que nos den un resultado fantástico. Y además deseo una cosa, que lo hagas en casa y que lo disfrutes. Ya me contarás en redes sociales lo que te ha parecido. Ahora, anota los ingredientes que empiezo. Bueno, lo primero es encender el fuego. Ya sabes que si no enciendes el fuego, malamente vas a cocinar. Bueno, lo voy a poner al máximo, porque esto le cuesta un ratito. Bueno, pongo azúcar y ahora un poquito de agua, que es suficiente para mojar el azúcar. Bueno, fijaros que sin hacer nada, ya tengo el azúcar mojada. Bueno, esto ahora ya directamente ni lo toco. Dejo ahí que se haga, que se haga, que se haga. Hasta que me cambie de color, que eso sí que lo tienes que hacer. Y luego el color ya decidiremos, cuando estemos ahí, qué color le vamos a hacer. Bueno, mientras se hace el caramelo, pues no puedo hacer otra cosa, porque el caramelo luego lo tengo que echar en el molde, dejar que se cristalice. Y mientras se enfría un poquito y se cristaliza, yo hago el batido de los ingredientes y nada, empezaremos luego todo el tirón. Bueno, espero que Charlie os saque un primer plano ahora para que veáis cómo esto ya está cambiando de color. Insisto, no hace falta tocar nada, tal como lo he dejado, que como habéis visto que lo he dejado, así está. Y esto ya empieza a cambiar de color. A ver, si esto llega a color negro, malo. Eso es que está quemado y nos va a salir muy amargo. Yo directamente ya apago el fuego. Y fijaros, esto tiene un tono miel oscuro, que es el que yo quiero. Y ahora ya directamente lo ponemos en el molde. Y, bueno, pues en este caso vamos a rebañar un poquito. Bueno, y ahora con mucho cuidadito, porque esto es, vamos, esto es de las cosas que más quema. Yo creo que quema más que el fuego, fíjate lo que te digo. Vamos a poner rodajitas. Estas en medio. Yo, pues, bueno. A ver, esta sí. Separamos un poquito. Ahí. Y ya estaba yo pensando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver, a ver cómo me queda. Oye, igual me queda hasta bien, ¿eh? Igual me queda hasta bien. Fíjate lo que te digo. No. No me queda bien. Y te voy a decir el por qué. Si pongo esta piña aquí, luego no voy a poder meter el cuchillito por aquí para quitarlo si se me pega. Que es posible que el pudín se pegue en este lateral porque no hemos puesto nada de caramelo. Ojito al detalle. Vale. Bueno, pues, mientras se enfría esto, yo ahora voy a batir todos los ingredientes. El horno ya lo he puesto a 180 grados con el calor arriba y abajo sin ventilador. Y tengo la parrilla en la parte baja del horno. Bueno, ahora os lo enseño para que no digáis que no os lo he mostrado. Mirad, en la parte baja. Nunca en el suelo del horno. En el suelo del horno no debemos poner cosas. A ver. Vamos a poner esto aquí para que no haga ruido. Venga, huevos. azúcar. Estos son seis cucharadas soperas de azúcar. Una cucharada sopera por huevo. Así, tal que así. Cucharada sopera es la de comer la sopa. Que, bueno, pues como hay gente que me pregunta, pues por eso os la he mostrado. vamos a batir un poco los huevos con el azúcar y después añadimos la nata y la leche. Simplemente añadimos la nata con la leche que tenía metida ya aquí en la jarrita. Vale. Ya está. Y ahora vamos con con otra parte que también tiene su importancia. Los bollos de leche, mirad. Los troceamos así. Vamos cortando trozos pequeños. Los cortamos a la mitad. Vale. Y los vamos poniendo. Ahora tenemos que dejar que empape un poquito. Porque, lógicamente, el bollo no empapa lo mismo. Ahora que dentro de cinco minutos está mucho más empapado. Y si no, pues ya lo reparto yo. No os preocupéis. ¡Eh! No me manches la cocina. Que me sabe malo. Bueno, vamos a repartir el bollo bien por todas las partes. era importante que el agujero se llenara con un trocito bollo en lugar con todo flan. O digamos lo que es el preparado como para... Lógicamente, si a esto no le pongo bollo, en lugar de budil sería un flan. porque el líquido que hemos preparado aquí con los huevos y demás es de flan. Bueno, pues no te quedas tú que no le venía mal aquí algún bollito más, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a dejar así. Que quede jugosito. Lo separo un poquito más aquí. Así. Que quede jugosito. Y así vamos a tener una cosa yo creo que bastante guay. Bueno, ahora con cuidado, ¿eh? Que eso está lleno. Vamos a meterlo al horno. Y esto se va a llevar un ratillo. Es plano. Y ya sabéis lo que os digo que cuando las cosas son más planas le cuesta menos hacerse. Pero evidentemente esto yo creo que los de 35-45 minutos no hay quien se los quite. Fijaros que pasada la altura que ha cogido pero no os preocupéis que esto se baja ahora de inmediato porque no tiene levadura simplemente que la leche y el huevo cuando tú haces algo con leche y el huevo aumenta y luego cuando pasa un poquito que pierde el calor se baja. A ver, a mí me preocupa cómo puede estar aquí que yo por lo que veo está hecho. Bueno, pues ya está. Damos por hecho nuestro pudin apagamos el fuego y bueno en el momento que se enfríe y pase un ratito lo voy a dejar unas horas reposando luego en la nevera primero enfríe la temperatura ambiente después lo colocaré en la nevera y ya os voy a enseñar cómo para que no tengamos la más mínima duda mirad este es el plato donde yo pretendo no sé yo si va a entrar por ahí por ahí anda bueno la idea es la siguiente una vez que esto está frío si esto está está muy bien una vez que esto está frío lo pondré yo creo que buscaré una fuente que no va a ser esta pero lo pongo boca abajo pero no le quito el molde vale de esa manera el jugo que tiene por dentro se me baja hacia abajo y no se va a secar en la nevera porque no le quito el molde insisto le doy la vuelta en la bandeja y lo dejo enfriar así bueno y de hecho en lugar de hablar tanto vamos a pasar a la acción aquí es que no creo que me vaya a entrar en esta sí en esta al menos está ajustadita bueno entonces en la nevera lo que hago una vez que se enfríe que ahora mismo me da exactamente igual porque se va a enfriar lo mismo del derecho que del revés es dejarlo así y de esta manera no se me queda seca la parte de arriba porque no debemos taparlo para que sude para que no se seque así se va a mantener jugoso el pudin de principio a fin bueno no de momento no le he metido a la nevera porque no le hace falta quiero decir hace falta antes de comerlo lo pondré yo creo que esto está el caramelo está muy bien pero mi intuición de cocinero veterano me dice que le pase el cuchillito por aquí que no os vaya a ver un trozo pegado y luego estemos aquí dos horas para desmoldarlo así es que como mi intuición de cocinero me puede ya está hecho bueno y ahora vamos a darle la vuelta ahora hacía falta un redoble de tambor no te creas tú que estas cosas estas cosas tienen su miga a ver a la de una a la de dos y a la de tres a ver si se ha caído a su sitio a ver pues no sé se levanta o no se levanta cago en la mar que bien me ha salido otro otro triunfo de la factoría dulces de Javier Romero oye me encanta he puesto las rodajas de piñata para que me salgan así y me han salido todas menos esta ¿os dais cuenta? esta se ha puesto aquí que le ha caído flan para abajo pero todas estas fijaros que bien que le ha caído esto como se adorna con unas guindas no tengo la más mínima duda bueno y ya ponemos las dos últimas eso es un lucazo eso es un lucazo amigos amigas esto va a la nevera mínimo dos tres horitas que se enfríe bien y luego ya lo comeremos lo que pasa es que me fastidia no enseñaros el corte ya lo veréis en la foto es que hay gente que me dice ¿podrías haberlo cortado? bueno la foto que vais a ver cuando está la presentación del vídeo o del programa de televisión ese es el corte de este pulmín ¿vale? venga la foto de este pulmín de este pulmín la foto de este pulmín de este pulmín ¿vale? de este pulmín ¿vale? de este pulmín ¿vale? de este pulmín Gracias.